El gobierno provincial a disposición para ustedes que han sido colegas míos en el ejército de poder iniciar un camino para los que no están con este trámite de reconocimiento de poder apurar el reconocimiento para todos los que no han podido iniciarlo. Así que agradecerle también al doctor Montero, a todos los que han hecho posible todo esto, también al ex ministro de Defensa, que lo hablamos en su momento, para apurar los trámites. Así que muchísimas gracias. Siempre las Malvinas, algo que no se puede discutir, son argentinas y por supuesto, aunque estén tan lejos de Catamarca, las sentimos como propias. Muchísimas gracias.